La buena vida y pues vamos a seguir hablando de moda y nada menos que con una experta está con nosotros Paola Polido que ella nos va, vamos a hablar de un tema que yo creo que de repente surgieron como gremlins y siguen como gremlins y de repente ya es como un mal necesario podríamos decirlo en el mundo de la moda o en el mundo de los espacios, de las redes, de los virtuales está nada menos que Paola Polido, ¿cómo estás? Vamos a hablar de los bloggers, a ver cuéntame qué onda Me da tanto gusto estar aquí y hablando de este tema, con tus amigos, no también son mis amigos, poquitos Algunos, ¿no? Algunos, los profesionales son mis amigos, esas chavitas que allá, discúlpenme, pero que allá en su colonia pobre le dijeron te vistes bonito y dijeron voy a ser bloguer, no creo en ellas, no les hablo ni nada porque denigran, denigran de verdad la profesión de un bloguer Es que mira, yo creo que el problema es que de repente se subieron en un tabique Ese es el problema Y los egos están... Madre de Dios, o sea, se sienten que si no les haces caso, uff, uff, hablan mal de ti, de tu marca y de todo Ya llegan en celebridades, ya quieren, o sea, yo creo que está bien que tú quieras cotizar y que quieras estar en un mundo y que puedas tener seguidores, se ha comprobado que muchos, muchos compran los seguidores Ah, tú sabes que hay una página que está ahora muy fuerte Ah, de veras, si quieres decirla, yo... No, no sé cómo se llama Yo sí sé, pero bueno, ahí estamos Bueno, el caso es que, a ver, ¿de dónde se remonta esto de los blogueres? ¿Es nuevo? ¿Es algo viejo? Hay que entender un poquito que un bloguer es un líder de expresión Estamos de acuerdo en diferentes ramas, en diferentes temas Por ejemplo, yo hablo de moda, belleza e imagen personal Hay gente que habla de restaurantes, hay gente que habla de estilo de vida Hay gente que habla de tecnología, de videojuegos Yo veo a mi sobrino Hay gente que hace hablar a los otros, por ejemplo yo Exactamente, yo veo a mi sobrino que me dice Tía, ¿no sigues a fulanito youtuber y habla cosas de videojuegos? Que a los chavitos les encanta Ah, por supuesto Y por ejemplo, a mis alumnos también, saben perfectamente de todos los youtubers Pero, para mí, un bloguer, bueno, no para mí, o sea, lo dice en libros Porque yo, bueno, tú sabes perfectamente que yo soy fashion advisor Pero, pero... Y muy buena, así que, por favor, las redes ahí están, para que las sigan Pau Fashion MX en Instagram Por favor Bifashion México en Facebook y mi página www.bifashionmexico.com Bueno Para lo que se les ofrezca Para lo que se les ofrezca De moda, por supuesto Claro, claro Óyeme, óyeme Imagínate tú que ya la blogger... Se dio un caso de una blogger que se enamoró un seguidor de ella y se casaron Tú sabes, ¿no? Bueno, espero que si haya estado muy pro el caso, digo Bueno, se vale, ¿no? Sí, es que la opinión del señor ahí de todo Se vale, también se vale Pero, pero mira, yo soy fashion advisor Lo que yo hago en mi blog, al principio me molestaba, Robert Sinceramente, que me dijeran blogger O sea, yo decía, no, yo no soy una blogger Yo sí estudié Y te voy a decir, ¿qué pasa? Lo decía así Y me, a lo mejor me oía como un poco clasista Un poquito Porque yo veo mucha gente que salió de la nada Y que tiene blogs Y que entonces yo me digo, a ver Me pongo a revisar faltas de ortografía Unas fotos horribles Te hablan de moda, de lifestyle, de belleza Uñas todas despintadas O sea, no hay una congruencia No hay congruencia Entonces, como yo veía eso Me molestaba que me dijeran que yo era una blogger Pero después dije, a ver Sí, soy una blogger Porque tengo un blog donde es mi espacio Claro Que es un hobby Es total, es mero hobby Entonces, comparto todas esas experiencias Que tengo en el mundo de la moda De la belleza, de la imagen personal Todo eso Las comparto en mi espacio Porque además es generar un contenido, o sea Real Positivo Sí, me refiero O sea, algo que tenga que Que te nutra Exacto, que aporte A quien está viendo Exactamente Entonces, bueno Yo a partir de ahí Me puse a leer De blogs De qué hacen Por qué un blog Todo eso La historia del blog Se remonta en una persona Una persona Que se llama Justin Hall Ajá Que está considerado el primer blogger Para qué Más o menos en qué año Él hablaba en el 94 Ah, pues Tipo así Pero bueno, obviamente los bloggers somos como nuevos ¿Por qué? Porque las redes sociales Habemos bloggers No, yo no soy blogger Perdón Sí, no Ya no hay No, él no es Podría ser como el abuelo de los bloggers No, tampoco El abuelo conservado de los bloggers El tío que todos quieren ¿No? El tío que todos quieren Mejor abuelo Se oye muy feo Bueno Entonces se remonta a este chavo Que empezó a hablar De tecnología Del internet De su vida personal Ajá Entonces es considerado el primer blogger Después yo he leído Seguramente surgió como una necesidad De comunicarse De comunicar algo Una soledad O sea, algo No, o sea Que yo es lo que digo Vamos a comunicar Porque mira Gente que se viste lindo Y gente bonita La vamos a encontrar En todas partes En México Digo También depende A qué lugares te vayas Pero yo creo que la gente Está necesitada de saber De conocer Y no nada más De que me ponga yo en la foto Así toda linda Con una blusa prestada O con una blusa Que después voy a regresar Porque me he encontrado Cada historia Entonces Yo creo que un blogger Va mucho más allá Oye, que va a ser muy triste Al final de cuentas De que tú te pongas Una ropa prestada Y tu realidad No corresponda A esa imagen Que tú quieres Ay, Robert Porque imagínate A mí daría insomnio Yo no podría dormir Y que si ya sudaste Y que si la manchaste Y que te la vayan a cobrar Ay, qué angustia No, no, pero dejo eso O sea, es esta cuestión De vivir una fantasía Como una doble Como una dualidad Exacto, o sea, creo que Como persona Más allá de De que padre es tu vida Más bien En la soledad O así tú dirías Híjole La verdad No soy yo No soy este No soy lo que estoy Diciendo en mis fotos Exacto Mira, me ha pasado Yo creo que hay un poquito Yo creo que hay un poquito De investigar Para ver quién Me ha pasado Viendo fotos De personas En que, bueno Una vida Viajan Nacen Comen Y yo las he visto De verdad Sin maquillaje Totalmente distintas Caminando Tomando una bicicleta Que no tiene nada de malo Pero Yo ahí me doy cuenta Como que no son Congruentes ¿Sabes? Con lo que nos están diciendo Pero bueno Yo lo único que digo Es que Y siempre se los digo A mis seguidores Sigan a gente Que tenga atrás Un pasado En lo que está hablando Que sepa De lo que está hablando Que no No sea solo el blog La otra vez yo leía Un blog Un libro Que decía ¿Blog o blog? ¿Qué tenemos de bueno Los bloggers? Que ustedes nos pueden preguntar En ese momento Gracias a la tecnología Que hacemos videos en vivo Que hacemos Este Que podemos estar conectados Con los smartphones Todo Y podemos contestarles Pero podemos contestarles Cosas reales La gente que sé Que realmente sabemos Yo no estoy en contra de nadie Pero estoy en contra de todos ¿Por qué? Porque solamente los seguidores Van a saber Diferenciar Quien sí Y quien no ¿No? O sea Quien Te va a dar una Una respuesta certera A lo que estás preguntando Y no nada más Bueno Porque también hay muchos A los que les pagan ¿No Robert? Ah no Bueno También eso es Eso es un tema Pero tiene que ver Este Obviamente Hay una trayectoria O hay un Hay un Hay un ¿Cómo le llaman? Un engagement Con la gente Exacto Con la gente Entonces Eso genera Pues una dinámica diferente Para con las marcas Pero el chiste Pero el chiste de esto es ¿Qué tan real O qué tanto va a llegar A tener de impacto En un futuro Porque curiosamente Las redes nos permiten Que nos acerquemos Pero así No sé si a ti te ha pasado Que de repente Subes una foto Subes un video Y tienes un montón Te empiezan a agregar Muchísima gente O varios ¿Verdad? Y después Te quitan Como que se enfría ¿No? El video O la novedad ¿Y qué es lo que pasa? Desaparece ¿No? O sea Sumas tres Y se van ocho Exactamente Yo también lo que digo Es como muy infiel El asunto Es muy infiel O sea De repente Amaneces con Cien seguidores más Y en la noche Ya tienes Cien cincuenta menos Como dices Muchas depresiones Por eso Ay si nos pasa Si si nos pasa Por favor Síganme Ah no Roberto Llanes Editor Ah si si En Instagram Yo lo sigo Yo lo sigo Muy correcta Si sigues Si checo Bueno Está bien Bueno Entonces Yo lo único que digo ¿Qué futuro le ves? O sea ¿Realmente esto impacta A nivel económico? O sea ¿Realmente le genera La marca Este Algo que sea Redituable A diferencia de un editorial Por ejemplo? Es que es a lo que voy Robert Yo para mí es un hobby B-fashion es mi hobby Es como Ir a jugar golf Ir al gimnasio Todo eso A mí Si alguien me quiere pagar Nunca me ha pagado nadie Y todo lo que hablo Es súper real Súper real Que eso También Vale Porque si a mí Me compra Tal Tal marca Entonces yo tengo que hablar bonito Y a lo mejor a mí No me ha funcionado nada De esa marca Si de hecho pierdes Ya pierdes Credibilidad La cuestión de la Honestidad De ser objetivo O sea Por ejemplo Hay un medio Que yo respeto mucho Pero de repente ya Porque le dan viajes A la editora Literal Sí, sí, sí Pues no hay número En que no salga La marca Entonces llega un momento Que dices Ay, ya Ya, ¿no? Ya, ya, ya Sí Y además sale muy seguido La publicación Entonces no está padre No, y como eso Muchas cosas más Yo respeto el trabajo De todos Yo he conocido en este medio Gente muy profesional No, 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 no Porque aparte Yo soy un blog chiquito Es que envidiosa Sí, sí, sí Ay, este está hablando de coraje Porque tienes cinco seguidores Y yo tengo diez millones No, no, no No es coraje Es simplemente que ustedes De seguidores Sepan quiénes somos cada quién Y bueno, si a ustedes les gusta ver Cosas bonitas y todo Pero no les interesa saber Qué hay detrás de esa persona De ese hombre De esa mujer No importa También es válido O que no les afecte La falta de ortografía La mala calidad de las fotos Ay, Dios Que la persona A pesar de que esté vendiendo Un concepto de moda Pues no tenga la estética De una persona Ay, eso pasa mucho Tú sabes, ¿no? En este medio Entonces hay que ser congruente Yo creo, ¿no? Yo es lo más importante Es lo que más recomiendo Ser congruente Todo en tu vida Seas blogger O no seas blogger Lo más importante Es que si tú vendes ropa Te vistas bien Si tú eres dentista Tengas los dientes cuidados O sea, hay que ser congruente Es todo en la vida Y yo creo que así Podríamos nosotros Crecer como persona Como país Como sociedad ¿No? Siendo congruentes Y no imaginándonos Cosas que no son Oye, pero le ves mucha vida A esta cuestión de los bloggers Mira que te voy a contar algo Porque las redes Digo Cuando Sorprende cada vez Que ya Todo es a través De un smartphone Cuando hice Una de mis certificaciones En FIT En Nueva York Una maestra me dijo Los bloggers Están a punto de terminar Eso fue hace dos años Pues yo no veo Que terminen Se están sofisticando Le veo Le veo Un gran futuro Porque la gente Ya no prende una tele No sé si a ti te pasa Yo mi tele En las mañanas Son las historias de Instagram ¿Por qué? Porque es de gente Que quiero Yo todavía no puedo ver Una película aquí O sea, yo la verdad Todavía no Yo sí soy de ir al cine Y disfrutar la experiencia Ni siquiera en la pantalla Pero ¿Qué crees Robert? Que a lo mejor Eso nos pasa a nosotros Pero las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Ya ven todo aquí Todo Incluso en unos más pequeños O sea Sí Sí, o sea Que ya todo Todo Entonces Sí le veo futuro Pero también creo Que va a estar el futuro En la gente Que realmente Comparte un contenido real Aporte algo positivo A la sociedad Como blogger No importa Blogger de que seas ¿No? Si vas a hablar De moda Bueno Habla que le puede quedar A una bajita A una altita A una Con caderitas anchas O sea Todas esas cosas Ser como muy real No ser tan imaginativo Porque Afortunadamente O desafortunadamente Vivimos en nuestro México Que la gente es muy distinta A la de otros países Y si nosotros Como bloggers Nos estamos tratando De vestir Y de ser como bloggers Famosas Italianas Francesas Whatever Pues no nos vamos No se van a identificar Con nosotros ¿No? Pues Entonces El chiste es ¿Quieres ser blogger? Por lo menos Un poco de cultura Aprovecha las oportunidades Que te ofrece la misma red Exactamente Yo creo que Así como uno busca Luego los chismes También Que se busquen Un buen libro Algunos básicos Un buen blogger Un buen blogger Pero que Vayan nutriendo A través De De lo que La misma red Les ofrece Estas cuestiones Para poder enriquecer Sus contenidos ¿No? Exactamente O sea Que realmente digas Si me da Me da gusto Que la gente me vea Pero también Que la gente Sepa que Lo que está entregando Tiene un grado De calidad Sobre todo Para que Ahora otra cosa Que creo que es importante No todas Pueden ser Blogger de moda Si tú estudias Mercadotecnia Mejor saca un blog Compartiendo tips Para mercadólogos ¿No? O sea Yo creo que más bien Sería ¿Cuál es tu idea? Sé genuino Exacto Eso es lo más importante Sé genuino Y a partir de ahí La diferencia va a ser Exacto Lo que es Tu esencia Entonces Porque ya hay En el mil En el mil En el mil Este Bloggers Otra cosa importante Robert Si quieres ser blogger Hay muchas marcas Que ahorita Te están apoyando Para sacar tu blog Y para hacer las cosas bien No seas de las que va Caminando Digo yo Este Le dijeron Te vistes bonito Y sacas un blog Y es un asco Perdón Pues ahí puede ver Bueno Ya saben Están abiertos Ahí nuestros Nuestras redes Para que ustedes puedan Decirnos que piensan Y pues que bueno Que me diste Comenten y no me maten Pero es la verdad Oye Que bueno que me diste Acá a La Buena Vida Ay me encanta Venir a La Buena Vida Pues ya está Entonces regresamos No se vayan Gracias No se vayan a la Buena Vida Trabajo No se vayan a la Buena Vida No se vayan a la Buena Vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!